Este sábado 29 de febrero, vamos a hacer una sartén de toyo, vamos a hacer, poner unas papas, unos pescados, un plato muy suculento. Mar y Fuego, segunda temporada. Gracias por vernos, nos vemos en el próximo Mar y Fuego. 4.30 p.m. hora este, 1.30 p.m. hora pacífico, por Sur Perú, Buenazo.